Bueno, caminando por Bucarest, esperando al autobús Y así es como están las caídas Joder, esto está... No sé cómo forma parte de esto de la Unión Europea, macho Esto parece... Que cuerga... Peor que Podgoritza, tío Hacemos el típico tranvía Es que las aceras, macho Aquí un paralítico Lo tiene jodido Pero bueno, tampoco... Una arquitectura bonita, muy soviética Pero tiene edificios muy chulos